Música Bueno retornamos una vez más con los guruses y claro que este es el último blog es donde nosotros presentamos ya todo el resumen y antes de darle el resumen hay que darle a usted un consejito que tiene de este para todos ustedes para que así ustedes lo disfruten y es que si usted se mantiene al día con su pago al día acomoda tu vida con el de este y va a ganar licuadoras, microondas, abanicos home theater, laptops, tablets, fines de semana órdenes de compra, motocicletas y un carro Nissan Versa 2019 dígase del año así que mantenga su pago al día con el de este la sexteta la tenemos aquí a ganar Washington Vegas en el hockey sobre hielo a ganar en la NBA Houston tiene que ir por debajo de los 224 puntos Rangers a menos y por otro lado tenemos Santa Bárbara en el colegial a ganar y Milwaukee Bucks a ganar en la NBA seguimos con la mesa para esta noche los cuatro que tiraron a Pedro entre el pozo a ganar tres de ellos Washington, Santa Bárbara y Las Vegas y Houston en la NBA a menos tenemos la tripleta a menos los roques de Houston en la NBA baloncesto colegial Santa Bárbara a ganar Vegas a ganar en el hockey sobre hielo seguimos con más el palesillo en el hockey Rangers a menos y en la NBA Milwaukee Bucks a ganar tenemos el directo ahí póngalo ahí en pantalla los Wizards de Washington a ganar en la NBA ese es el directito y la dama de los guruses de este viernes Sacramento Kings los reyes en la NBA los reyes de Sacramento a ganar su partido es la hembra seleccionada por nuestro productor don Rafael Félix Rafaelito Félix ¿cuál es el segundo apellido Rafaelito? Santana ah bueno pero cuando viene a ver es familia del dueño de este asunto ¿eh? es familia de Pío Santana cuando viene a ver lo que pasa es que él es humilde el primo de Víctor óyeme lo tenía calladito mira tú sabes que yo estuve viendo hoy los partidos de las grandes ligas algunos de ellos no todos algunos de ellos claro está es difícil verlo a menos que usted tenga tú tienes la aplicación ahí pero lo puedes ver todo al mismo tiempo tú sabes que yo quería ver el de los Phillies de Filadelfia no pude verlo pero sí aproveché ahora eres fanático de Pricewater puse los Yankees en Nueva York no porque hay que darle seguimiento así es que son ustedes puse los Yankees de Nueva York era machado ahora es fanático no 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 Yankees Yankees entonces yo decidí poner los Yankees de Nueva York están feos los Yankees sabate afuera no mató va a estar fuera al inicio de temporada ah sí sí también Luis Severino y Luis Severino que dijeron ya que estaba disponible tal vez para el primero de mayo bueno se habló de 15 días se iba a hacer una reevaluación del caso pero ahora se habla de que va a perder al menos el mes de abril completo exacto y estamos hablando por eso era que yo he insistido tanto que este conjunto de los Yankees de Nueva York tiene muy buenos bateadores el caso es ese poder de los lanzadores que no es malo pero ustedes saben que los Yankees de Nueva York si no ganan serie mundial si no van a la serie mundial es una temporada fracasada para el conjunto de los Yankees por la gran inversión que hay ese potencial claro que sí es lo mismo que aquí en la República Dominicana con los Tigres y las Águilas Ibaeñas que si no ganan si no son campeones ese año es un fracaso esta temporada es todo un fracaso mira se habla de Dallas Keitel quien está sin trabajo esa gente libre ya ellos están buscando la forma de contratar los servicios del lanzador zurdo ex lanzador de Houston que ahora no tiene trabajo señores es increíble Kimbrel y Dallas Keitel sin trabajo a esta fecha eso es increíble pero así anda el mercado y lamentablemente así andan las cosas en grandes ligas así mismo señores se acabó el tiempo pero tú sabes que el lunes el lunes a las 4.30 de la tarde estarán una vez más los guruses aquí a través de Pio Deportes de Cédenes por Max Casa de Campeones todas las redes sociales disponibles para todos ustedes lunes a viernes 4.30 de la tarde usted puede continuar con los guruses así que nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!